Suscríbete al canal que es todo gratis Suscríbete al canal Que te suscribas te he dicho Hola, hola, hola Me estoy quedando calvo Y mis gafas ¿Dónde están mis gafas? Me he dejado las gafas en casa Que pa chavales, hoy estamos en un nuevo vídeo De Roblox, chicos, volvemos a Strongman Simulator ¿Por qué volvemos a Strongman Simulator? Porque quiero dar un repaso a todos los códigos Que hay actualmente activos en el juego, ¿vale? Ahora en noviembre Así que venga, vamos al lío Me sigue un patito Me sigue un patito Vamos a darle aquí a nuestro pajarito favorito, chicos Y aquí es donde tenemos que poner los códigos del juego Estos son los códigos que hay actualmente activos Strongman Todo en minúscula ¿Ve? A mí ya me sale que ya he usado el código Por supuesto, ya he usado todos El siguiente es 500 likes Espera, 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 espera Bueno, chaval Este código no lo puede que está tocado El siguiente es este 1500 likes Continuamos la lista de códigos con este 5000 likes Vamos a ver otro código, chicos 10.000 Todos estos códigos de atrás Nos valen para multiplicadores de por 2 en energía Vamos a ver otro 25K 10M Que son multiplicadores de trabajo De esto De aquí Y los dos últimos códigos que salieron de este juego, chicos Fueron estos Chat Con la C mayúscula Que nos daba también una mascota Igual que el primer código de todos Y el último que salió, chicos Después de este no ha vuelto a salir ninguno más Es 100M Y la M en mayúscula Y ya está, chicos Estos son los códigos que hay actualmente activos En Strongman Simulator No ha vuelto a salir ninguno más En caso de que salga alguno más, chaval Pues estaré atento Y os lo publicaré por aquí, ¿vale? Así que nada Me despido de vosotros Espero que os haya gustado el vídeo Suscribiros Activar la campanita Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!